Con una visita a las excavaciones que los franceses Angel y Paris realizaron en la zona arqueológica de Osuna en 1903, la Biblioteca Municipal de Osuna recupera una actividad inicio de la década de los años 90 denominada Los Viernes de la Biblioteca, con el objetivo de sacar afuera de los muros de la biblioteca la cultura, el arte y el conocimiento relacionado con nuestra ciudad a diferentes espacios históricos y artísticos de la misma. Es una actividad que ya empezamos hace muchísimo tiempo, años noventa y tanto, que se interrumpió por circunstancias y queremos retomar la obra. Se trata de que algunos días al mes, un par de veces, tres, depende también de la oferta que podamos localizar, pretendemos sacar la biblioteca fuera de la biblioteca. En aquella época se llamaba Los Viernes de la Biblioteca, la biblioteca sin libros, de manera que se entendiera que el sentido que tiene la biblioteca no es únicamente el de venir a estudiar o el de venir a cambiar libros, sino que la biblioteca tiene otro servicio, tiene otra capacidad de hacer tareas, sobre todo de información. Y tiene una muy importante también, que es la extensión del conocimiento de lo local, es decir, de lo que supone el pasado Osuna, la geografía Osuna, las costumbres, el arte, y queremos extenderlo fuera del ámbito del marco de la biblioteca, que no sea algo estático como suele hacer aquí, sino que sea algo más dinámico. Como ha indicado Francisco Ledesma, la primera de las actividades denominada un paseo de 2.000 años tendrá lugar el viernes 6 de mayo en las canteras de Osuna. Vamos a ir de paseo a la zona arqueológica, en las canteras, en la primera fase. Vamos a ver primero toda la zona que se excavó, por ejemplo, en Gelipari en 1903, aquella muralla ibérica en que está hoy, localizar ese sitio, que yo creo que la mayoría de la gente de Osuna no lo conoce. Ya te digo que es salir un poco de los muros de la biblioteca y enseñar que no todo está aquí, sino que también hay otra serie de cuestiones en las que la biblioteca puede ayudar. Todos los interesados en participar de esta iniciativa deberán de estar a la hora prevista, las 6 de la tarde del próximo viernes 6 de mayo, en la zona de La Pileta, entre el Camino de la Farfana y Cantera Luisa. ¡Gracias!